qué tal les damos la bienvenida a la final a la gran final de la liga de empresas 2020 esa competición creada por mb partners que nos lleva hasta el centro nacional hasta su pro tracer en la cancha de prácticas para ver a algunas de las mejores parejas compitiendo por un gran premio luego les contaremos cuál es de momento quiero presentar a la gente que me acompaña no es son cualquiera se profesionales del más alto nivel europeo silvia bañón silvia lo vamos a pasar bien me comentabas verdad hola carlos qué tal sí sí seguro que la diversión va a estar asegurada y noemí se divierte mucho noemí jiménez en el pro tracer que tú lo has probado noemí hola carlos qué tal sí totalmente de verdad que es una cosa que ayuda bastante y que aparte te lo pasas genial cuando juegas con tus amigos y yo creo que hoy nos vamos a pasar muy bien comentándolo no sé si se llevan a pasar también con la atención que tienen que tener los participantes en esta gran final santogal y coca-cola dos empresas que después de una fase de grupos después de unas complicadas semifinales han llegado aquí conocemos a los cuatro protagonistas de los que vamos a estar muy atentos durante los próximos minutos porque hay ilusión no hay jugadores ahí están eduardo calved uno de los representantes del equipo de coca-cola con esa sonrisa de lo vamos a pasar bien pero mucha responsabilidad sobre mis hombros yñigo pan de sola luce silvia cuánto me cuántos metros con el drive puede hacer este hombre pues por lo menos de carrie estaba pensando en lo mismo noemí yo creo que ignacio terri del equipo santogal y si su compañero juan de cara tienen que aprovechar más sus bondades en el juego corto como lo es a que tienen cara de ello y si tienen cara de ser bastante inteligentes en el campo de gol yo creo que nos pueden sorprender pues vamos ya hasta sanandius hasta los coros la cuna del golf nos recibe para esta final de la liga de empresas 2020 y empezamos en el hoyo 10 os cuento chicas este par 4 corto nos recibe después de que coca-cola llegue con uno arriba en el marcador así que máxima igualdad para explicar un poquito a la gente que no entienda cómo funciona esto pues digamos que todo lo que tienen ahí por delante que es la cancha de prácticas del centro nacional se convierte gracias a la tecnología pro tracer que es la que se ve en el pga tour donde vemos la estela de los jugadores en un campo virtual en este caso san andrews y vamos a ver pues como si la pegan con el driver y hacen 280 la cancha de prácticas pero se reflejará en las pantallas luego en el juego corto lo mismo así que modalidad for son por cierto chicas que no hace falta decirlo creemos que es la más divertida silvia noemí noemí te pregunto a ti se juega mucho sobre la época materno sí sí se juega muchísimo de hecho en todos los europeos siempre había varios días que jugamos esa modalidad yo creo que es divertida pero también tiene su punto de que es un poco más tensa porque al final está jugando totalmente con el otro con el otro compañero no y entonces dice es bueno a ver el golpe que le voy a dejar o bueno el golpe tan bueno que le voy a dejar que siempre puede ser entonces a ver a ver a ver qué tal lo van a hacer silvia dicen que es la modalidad del perdón porque se la plantas a tu compañero en los buses y luego le pides perdón vamos a ver si juan tiene que pedir perdón o no va con el driver que bueno que en este hoyo 10 de san andrews podría no hacer falta pero vamos a ver qué tal le va a los jugadores en cuanto pegan el golpe dirigen la mirada hasta la pantalla para ver cómo va yo he oído por ahí quien ha sido ha pegado un ligero pull pero bueno está creo que le quedaban 70 metros está jugable sí fijaos qué bonito ese momento de tensión y colocando el chupete del tí se lo está currando eh como se nota que van ganando claro no van muy sobrados eh tampoco tiene cara de decir esto lo manejo yo por la noche además es como nos proponen también desde mb partners la gourmet golf experience luego hablaremos de eso antes de que nos entre hambre chicas el stance el swing silvia cómo ves pues bien lo veo lo veo fluido por lo menos el swing de prácticas ha sido fluido a ver ahora el de prácticas siempre nos sale bien en los amateurs sí esto es verdad eh bien 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 vale ha salido bien parece que un poquito abierta yo creo que le ha gustado yo creo a ver parece bueno también vale vale está fuera de la calle pero noemi no suele tener mucha incidencia el raf de san andrius a la hora de votar en green que esos son parámetros que el protracer llega a notar sí sí no él tiene pinta de estar súper bien aparte que no tiene que ser tan poco fácil para ellos porque claro están ahí sabes al final ha pegado un tirazo la verdad ahora el compañero ahí está ya está preparado pues vemos que tiene un golpe bastante planito 81 metros o sea el otro la ha tirado más lejos que claro si no la tira 70 metros pero bastante a la izquierda efectivamente sí claro entonces ahora tiene que seleccionar la bandera a la que tira en este caso vemos que es una de las de la izquierda o sea que si vemos que la bola sale a la izquierda será porque el objetivo al que está tirando es ese para eso no hay prácticas la colocación es poderosa muy buena se oye por ahí pues una maravilla de golpe muy buena muy bien ahora santogal con una buena papeleta santogal le está diciendo madre mía tiene 71 cambia la cosa y claro ahora a lo mejor tiene que coger un palo que no le sirva solamente para dejarla en green sino para dejarse una buena opción de verde y a lo mejor un log un palo más abierto para levantarla más sí 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 además por lo que veo pone que es un metro cuesta abajo así que sí que tiene que frenar la vamos a fijar que es buen dato bueno soy muy buen soy con la mano en el bolsillo me lo he hecho muy bien pero evidentemente coca cola por delante opción de ponerse dos arriba pero bueno un aprochito y pat le puede dar incluso el verde con un solo aproch esto es una manera un poco complicada claro ahí en el centro nacional en la agencia de prácticas el pro tracer no se puede patear lo que se hace es escoger una bandera cuanto más cerca estés fuera de green de la bandera de san andrius más metros de dispersión te permite aquí vemos que si la deja a 0.8 creo que es hace verde y si la deja a 4 metros de la bandera que ha seleccionado hace par lo habéis visto chicas sí sí no tiene buena pinta imagínate que es tan malo el golpe que avanza 10 metros más lo mismo como queda cerca de un radio de una bandera le podría haberla golpeado esto es increíble sí sí es todo cerca hubiera sido un golpe comercial en toda regla bueno pues ahora mismo coca cola lo tiene todo para para ponerse dos arriba a falta de ocho hoyos claro ahora ellos tienen que hacer lo mismo eso es pero con mucho más margen claro 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 santogal si la dejaba a 4,5 metros ya era bogey este la tiene que dejar a 20 metros del objetivo seleccionado para hacer el bogey o sea ahí está la diferencia no aparte tirando bien bien se ha oído un bien digamos que no la ha metido en el objetivo del verde que era el circulito rojo por lo tanto victoria para coca cola en el hoyo 10-2 arriba en la clasificación chicas noemí ¿cuál ha sido la ventaja más grande que has llegado a tener por delante o por detrás y se ha remontado en un match? tanto por ejemplo de ir perdiendo 3 abajo en el hoyo 9 y remontar y de ir por ejemplo 3 arriba en el 16 y empatar el partido o sea de ir ganando nuestro equipo 3 eso yo creo que es lo que más duele porque es cuando te lo ves ya claro cuando tienes 9 hoyos todavía pero cuando lo ves ya y dices no no me va a ganar 3 hoyos así boom verde y verde y verde o verde y mar y sí 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 no nos hace gracia así que esperemos que no pase esto hoy Silvia algo parecido tú esperemos sí bueno yo llegué a ir 5 arriba en la copa de la reina no me acuerdo hace tiempo igual iba a dormir y relajada y nada y de repente me vi en el 17 que me iba ganando todos los hoyos así que bueno tuve que apretar porque llegué a 18 con una arriba y bueno ya empaté el hoyo y ya bien así que pero sí bueno volvemos al centro nacional qué maravilla de comentaristas de aquí para los ratos en el que se preparan de hoy a hoyo por qué no le ha gustado por qué sufre tanto vuela vuela y si no qué y si no y si no Madre mía Madre mía ver un poco el lado bueno y ir a por ello estamos comentando aquí como si fueran pros nos tienen hándicap 16 a 1, 17 y a mí me suena cuando lo tenía la semana pasada que se sufre con ese hándicap vamos ahí manita en el bolsillo de nuevo muy sexy esa bola la ha tirado por el lado bueno el lado estratégico el lado bueno sí, sí, sí bueno pues un poco de respiro para Santo Gal gracias a este ya te había avisado yo que eran inteligentes ya has dicho que tenían carita de a los otros ahí con la fuerza a lo mejor se ha pegado un pitch el otro para 143 metros vale pues están más lejos los de Santo Gal aunque muchísimo por delante digamos en la balanza de hacia dónde se va a inclinar este pollo 11 tienen margen para que el par sea fácil yo creo que tiene que quitar la manzarilla mira, mira, mira otra vez a punto oye joe me iban los sockets qué hostia ah bueno claro estaba pensando yo en los los banques de de San Andrius con el taluz enorme claro tú sácala cuando vas ahí pero claro aquí te dicen déjala 5,4 metros para hacer par oye no es tan complicado maravilloso si, si ya vas con otra actitud si, si claro, claro tienen la fama que se merecen las chicas los dime Silvia los links entre que te tienes que poner de rodillas intentar sacarla o hacia atrás y tal bueno esto está muy bien si, si claro en San Andrius hay muchos bankers que es perder un golpe que era el concepto antiguo de trampa tienes que perder un golpe no como ahora que llegan al US Open y la tiran a bunker en vez de a Raf que están mucho más cómodos eso es sí, sí a ver qué altura le da a este hombre es un bestia del spin mira, mira bueno se le ha escapado pues oye han empatado han empatado pues están amigos y un hoyito menos para Coca-Cola y nos vamos al hoyo 12 par 4 por 2 también pero vemos chicas que el margen de dispersión el margen de error es bastante escaso sí aquí importa si sale el handicap bajo claro sí, sí, sí totalmente en este caso va a salir Eduardo Calvert que es el handicap 17 y claro aquí cada jugador se conoce y dice bueno pues como a mí me sale slice pues me la pongo un poquito a la izquierda y aunque en teoría no se corriga si el slice ¿no? vosotras sabréis las pros oye pues si ya saben cómo jugar y sus tendencias ya saben ya saben lo bueno es tener un golpe ahí de seguridad pues acaso un día no te va muy bien claro lo que pasa es que cuando tienes el slice de repente ahí aparece la cularda de vez en cuando te dice no hoy no voy a hacer así sino 30 metitos a la izquierda exacto oye buen impacto bien, bien, bien me ha gustado a ver ahora cómo rueda por las calles de la cuna del golf uy oh el imán el imán de los bankers es que tienen algo mala suerte mala suerte eso ya es tener suerte eso están comentando eso ya es tener suerte tarda bien le están animando venga ahora le toca pegar un buen golpe se lo merece que lleva ya dos seguidos él es el de los soques ¿no? estás insinuando Nani es buen jugador tiene buen swing está en la final un respeto oye está en la final no llega cualquiera a la final bien por la izquierda pero eso como bote bien 230 te hace es que veo tanto golf oye 90 metros ahora los chicos de coca-cola sí pero hay una estrategia que a ver cómo les influye hay cambiando los parámetros eligiendo la bandera bueno esta modalidad chicas es tan importante darle bien al dedito en la pantalla como luego ejecutar el golpe bueno sí y conocértelo bien porque tienes que saber a qué lado me voy a apoyar tal o cómo compenso o sea que sí sí tienes que tener en cuenta muchos parámetros en todo de la verdad para Ñoapán a ver mira la tinta está bueno bien aguanta aguanta bastante bien 9 metros mira te hice la velocidad de la bola el car qué bien el carry cuánto hace luego te da un montón de datos sí está completísimo ya lo decías tú Noemí que para entrenar esto es un sí ya te digo que no lo están mirando eso en estos momentos están mirando solo que se queda al lado la estela de la bola y poco más pues Ignacio Terry handicap 10 con 1 es el que le toca pegar el segundo golpe en el hoyo 12 de San Andrius sabiendo que los rivales no están tan mal un golpe por abajo y que ruede un poquito ¿no? sí lo ha hecho lo ha hecho muy bien muy fino a ver pues se pare ya madre mía como arriba se ve lo bien que te cogen los parámetros de la bola porque esto es un golpe Lynx completamente la botas tres metros corta y acabas pasado green totalmente sí 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 como la botes en un cuesta abajo o en algún montículo que no puedas botarla bueno te despides de la bola y dices bueno hasta luego sí calcula muy bien cómo rueda la bola y todo ha sido buena la elección de la sede de esta final de la liga de empresas de MB Partners momento de la verdad chicas silencio no le hacemos muy bien muy bien mira aquí ahí está tiene buena perfecta vale la bandera más o menos Coca-Cola que tiene la opción de si la deja dos metros de la bandera seleccionada Verdi y se ponen otro oye por arriba a ver se nota ahí la concentración sí sí concentración y tensión sí está apuntando a la derecha ¿no? sí ha elegido una bandera yo creo que la de pasado Bunker ¿no? que vemos ahí bien tiene buena pinta a ver y un golpe muy suyo ¿no? ahí por la derecha un poco del objetivo parece vale bien bien pues le grita la bola como un jugador el Verdi al igual que el Verdi al igual que en el campo está caro porque ya veis que los objetivos para meter el 3 es complicado sí 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 bueno aquí va el drive por cierto chicas las barras ya lo veis les han puesto el campo no es el más largo del mundo San Andrius pero sí están entre 200 casi 300 y poco sí 342 ahora 4x4 sí no está muy largo no se pueden quejar eso no puede ser una excusa ¿no? no no además con lo que le pega míralo y no estaba fijando en el viento que les han puesto que aquí pueden meter 30 40 kilómetros tengo que fijarme en el viento que les han puesto porque aquí claro el Old Course ya sabemos que le han hecho 63 algunos profesionales cuando cuando nos sopla y luego sin embargo otras ediciones ojito cuando aparece ahí toma él no le ha gustado muy exigente consigo mismo ¿eh? a ver bien sí, sí me veo pues es que la ha hecho muy bien con lo complicada que es la salida aquí en el PC sí, sí 2.11 de carry perfecto me encanta que todos hacen swines de entreno como vamos si estuvieran ahí va tienes que adoptar una nueva rutina porque swing de entreno miro la pantalla mira este no hace swing de entreno luego bagel claro otra otra uy esa va bajita esa va a correr sí muy buena uy evita bankers muy buena vamos fíjate el el carry del rival de Coca-Cola ha sido bestial sí 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 la ha pisado por bastante bueno aquí en match play chicas si no son muy 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 largas las diferencias no está mal tirar primero para decir ahí te planto yo este golpe supéramelo sí es verdad que si lo haces bien te quedas a gusto ahora como se la pongas en los buses te entras y una angustia que sí pero pero sí que hay que tirar el primero yo creo sí es verdad te quita tensión ¿no? sí es que además Noemi y yo que hemos jugado de pareja sí sí y seguís siendo amigas sí es verdad hay un montón hombre hemos jugado un montón de esfuerzos sí sí es verdad sí jugamos el europeo por equipo en Glasgow y fue fue una experiencia increíble y acabamos bien o sea que bien eso haciéndose nuestra vista cerquita de aquí os tocó mucho viento o no frío yo creo más más clima un poco ¿no? sí sí que concia es raro el día que ha dado buen clima sí segundo golpe para el equipo de Coca-Cola su rival es a 14 metros fuera de Dream a ver un buen ritmo ¿eh? menos 20 muy repetitivo ¿no? siempre igual sí consistente ahí todo el equipo Juan tiene presiones está todo el equipo sí sí eso te iba a decir no solo van vestidos perfect sino que deben tener ahí varios con mascarilla por supuesto claro este ya es un tercer golpe sí tercer golpe eso es a ver si la dejan ¡vamos! saca puños ¡bueno! ¡qué parada muy montada! claro que sí qué grande saca puño ahí muy bien le coloco la dicho ¿qué pasa aquí? de las banderas es 13 metros para Bogi entre 13 y 2,7 par hay que dejarla a menor de 3 metros de bandera esto huele a par ¿eh? a ver a ver ¿quién sabe? nos adelantemos se ha quedado mirando ¿eh? se ha quedado mirando ¡ojo! vuela va a estar ahí ¡ahí! ¡verdi! ¡verdi! ¡guau! ¡madre! ¡bim! ¿quién se va a tirar? va a celebrar los 9000 ¿no? ¡ahí! sí, sí parecía que se iba a tirar tranquilo se tira abajo se tira vaya para toda la presión con toda la presión de la remontada del par y todo sí, sí muy bien porque tiene mucha ventaja y cuando ves que te han hecho el 4 meritorio sí ya está ya está ahí tirando para ya está listo en el siguiente hoyo pues ahora mismo 2 arriba Coca-Cola lleva a tener una ventaja de 3 arriba en el hoyo 5 pero acordaos que cuando conectábamos había había ganado Santogal el 7 el 8 y llegaba al 10 pues bastante igual ahora mismo 2 arriba Coca-Cola el de Santogal siempre está a la izquierda me hace una gracia siempre estoy mirando a ver qué hace el de Coca-Cola la presión hay que perder de vista a los rivales a ver si puedes aprender algo también mira lo que está ahí vamos chupando cámara sí tiene perfil bueno el lado derecho está guapete le queda bien hoyo 14 últimos 5 hoyos toma no sé por la derecha a lo mejor sí sí un pelín bueno bueno bien bueno para 5 para 5 sí son dos parejas las que han llegado al final después de unas semifinales muy contundentes Coca-Cola contra el equipo de MB Partners victoria de Coca-Cola 5 arriba si pensáis hola que gran victoria no no Santo Gal versus Centro Nacional Santo Gal 9 arriba sí sí es que 9 es mucho sí sí el 9 es el máximo ¿no? sí yo creo en el 8 te puedes poner 8 y 10 en el 9 9 y 9 dormí con la Mariana en el 10 la pega muy bien le pega largo este este jugador sí bueno bien bien se ha dejado un buen esperado calle estrecha en este par 5 momento de la verdad chicas este hoyo muy de segundo golpe sí noemí la que se ve ahí eres tú de comunión en la pared sí en la comunión sí sí qué mona mi madre me la ha puesto ahí para que me recuerde cómo era yo de pequeña Silvia yo creo que tenía la pared vacía o con otra foto de un paisaje de un ciervo y ha puesto la la foto de la comunión a que sí claro para que salga tenía yo otra cosa mejor claro a que se vea de pequeñita y Silvia que tenía muerta la planta ha bajado a la floristería a por una vía sí 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 totalmente la cuida esta mañana dice por favor dime la que mejor pinta tenga por favor te la devuelvo mañana venga que aparezcan las maderitas buena pinta madre mía la está saboreando la está sintiendo sí sí le ha encantado sí con razón buenísimo 213 se deja un tercer golpe no Santogal ha pegado mejor salida con 250 haciendo un buen impacto chicas que te hagas una madera típica de amateurs de 180 190 ya hablamos una distancia cómoda para prochipar sí 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 a ver qué tal es una distancia perfecta qué buena tiene buenos suines está por la izquierda un pelín a ver si ahí no hay guío la izquierda ha evitado oye pues bastante igualado el doño sí 13 sí sí ahora les queda sí 76 79 además creo que Santogal tiene sí Santogal creo que tiene menos derrotas que Coca-Cola creo que Coca-Cola perdieron en la primera fase como cinco veces y Santogal creo que solo cuatro o sea que pueden repartar la fase de grupos ¿verdad? sí aquí hay que comentar que han sido doce empresas las que han llegado las que han intentado estar en el puesto en el que están ahora Coca-Cola y Santogal tercer golpe a la izquierda ¿a la izquierda o se ha volado el green? no lo sé porque creo que se la ha volado parece que a la izquierda ¿no? sí no lo sé no, ya no lo no, ya no lo ¿qué es lo que importa? sí uy ha sacado algo del bolsillo las posiciones de bandera de moraguinas que las lleve bueno, bueno, bueno el libro de yardas es que ha sacado ha sacado un papelito o el móvil no era o sea o tiene unas notas con las medidas claro va muy en serio a lo mejor es como de Shambon que dependiendo cuánto sube según las agujas del reloj hace más o menos metros luego con el wedge claro lo tendrá apuntado claro uy pues sacó el papel que no era el papel el papel no lo saquen más era el del otro bolsillo ¿eh? pero el de sí bueno pues terceros golpes que no saldrán en el resumen de highlights ahora si bien están igualados así que nada sí digo aquí 10 metros más o menos mira, mira ahora los de Santogal llegaban los dos ahí a a echar un ojo sí, ahora los dos ¿ahí están los dos? han visto que con uno están metiendo presión han dicho ahora los dos salen un poco tendida quieta, quieta claro es que no para de rodar en estos campos ahí se les ha quedado ahí como el Berry casi que no contamos con él ¿no? no si te aseguras el bogey ya a lo mejor ni tan mal claro, el Santogal va por detrás sí ahora tienen ellos la la iniciativa del hoyo bueno, tenemos la pinta la ha mordidita ¿eh? sí, sí ¿con freno? un par chapo yo creo que sí bueno, pues le obliga a dejarla a 0,7 metros de la bandera del centro nacional que elija complicado o lo que sea ya un más de 0,7 pues nos dará el el hoyo para Santogal y se pondrán solo con un hoyo de desventajado la verdad es que más interesante no puede estar ¡qué bonito! la final tiene pinta el circuito de la liga de empresas la mira la mira por si acaso la mira doble bueno 4 y osinales 15, 16 17 y 18 357 metros par 4 sí, son todos parecidos ¿no? entre 340 300 300 pocos el 10 y el 12 yo creo que estaban bastante adelantados el 10 sí que es bastante corto bastante asequible siempre lo vemos yo no lo he jugado chicas San Andrius pero estuve un domingo en la no no estoy mintiendo no estuve un domingo estuve un día en el que no sí era domingo en el que porque los domingos lo abren como para el pueblo ¿no? San Andrius pueblecito y ves a la gente montando en bici por el 18 y estás tú esperando a pegar el drive y el jugador esperando a que pase la señora con el perro y el vecino con la bici ¿habéis visto eso? sí sí es verdad lo abren al público ¿no? la gente pasea sí ahí es cuando te puedes hacer la moto en el puente claro sí es un parque el público ¿os ha gustado este golpe o qué? buen golpe sí, sí eso estaba viendo buenísimo en el centro de la calle sí, sí, sí vienen motivados ahí los dos miembros de la pareja más el capitán uy, mira más un cuarto que aparece ahí con traje y todo sí madre mía cada vez hay más este 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 sí, sí este no le pone las chapas a las botellas este este no se pone sudadera sudadera como Nadal ya con rutinas de gestitos está relajando va va tenía pinta de darle fuerte esta esta va a salir sí, sí luego es cierto que el tío sabe que tiene fuerza que no quiere reventarla realmente no tiene un zoom súper agresivo claro claro porque tiene que coger calle vas a controlar sí, sí, sí pero bueno bien ha sido muy buen golpe sí bueno, así le queda un tiro largo 152 152, sí sí o sea ha hecho 200 en teoría 200 y poco sí, es que al botar en el rap claro se queda ahí no claro se ha quedado no rueda ha hecho de carry creo que el carry sí o sea altura para más distancia qué buena bueno, no, no no le ha gustado no le ha son muy exigentes no, no bueno, tenía razón sí exigente realista al final sí, claro no sabemos nada a qué bandera están tirando a mí me parecen tirazos pero ahí está ahí está pero lo tienes más controlado mira, se ha quitado la mascarilla ojo es que son los últimos cuatro hoyos mira, mira viendo la caída tienes que estar tienes que estar bien bien oxigenado sí, sí sí, que estaba perdiendo ya oxígeno FPP2, por cierto muy buena mascarilla yo creo que se lo han dicho le han dicho quítate la mascarilla el capitán ¿no? sí, sí, sí que nos vamos a ir a salir sin ti dice que a la izquierda a la izquierda a ver a la izquierda de bandera no de green perfecto ha pegado tirazo muy buena sí, sí ojito chicas que la cosa se pone interesante los que van por debajo santo gal con opción de ponerse a una escuela falta de tres hoyos sí, sí, sí coa cola ya no están tan felices han desaparecido es el que tiene no se han retirado ahí siguen ahí están ahí están a los de santo gal les han pillado vean a la izquierda ahora ya ahora ya no se pone no se pone justo donde no no les llega a ver la cámara mira, mira comentando a ver cómo puede votar porque el green tiene un montón de dice que se va a tirar si todos saben y se va a hacer troll luego sí, sí ah no, mira los ahí están no se han ido ahí están a la izquierda los dos al desfice a la venido el árbitro pues filadita no, chicas eso va a rodar y rodar rodar y rodar mira lo bueno que ya no tiene que ya la tiene pinchada en el tí sí ya la tiene sí, ya está para tirar el siguiente le ando al hoyo ya exigente el par siguen tirando ellos claro que se pongan más para atrás una cosa seria 0,8 la tiene que dejar ¿no? para par sí 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 a menos sí en un golpe no pone ahí el viento 63 metros de vuelo no pone nada del viento ¿no? ahí es que no no llega a mirar yo creo que se la han quitado puede ser pues esto esto va a ser hoyo para doble bogey y ellos tiran para verde y la tiene que dejar a 1,9 para verde sí la tiene que tirar el piso de abajo votando para que no ganen no mira mira que poquito son de práctica ahora con mucho ritmo ¿eh? mucho le veo yo mucho toque muy bien más ritmo que Bad Bunny en este golpe así que par y all square a falta de tres hoyos bueno no una arriba no creo que va all square ¿no? una arriba sí yo creo que va todavía una arriba Coca-Cola yo creo porque iban tres casi sí iban dos y han ganado los dos últimos en Togal iban dos iban dos iban dos mira yo y es que además Noemi no tiene un punto ¿sabes? porque están tan igualados los hándicaps de cada miembro de la pareja que ha coincidido y nadie se da puntos claro bueno pues no estaban igualados por todo desde el hoyo desde el hoyo uno es decir desde antes del comienzo de la gran final así que episodio completamente nuevo vamos a ver cómo asumen el papel máxima igualdad bueno pues ahí está 8 metros por detrás la izquierda pero la otra una piedra le dicen le ha cambiado el tío chocando chocando juego en equipo eso sí que es juego en equipo nosotras también hemos chocado mucho en el campeonato de Europa por equipo pero en esa época sin distancia social os daríais un brujabrazo claro claro y eso fue en 2018 ¿no? sí fue en 2018 sí sí justo ¿en 2018 no erais pros todavía? sí 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 era el de por equipo yo me pasé sí era el que ganó el que ganaron Pedro Oriol y Scott de chicos ah vale es verdad es verdad sí 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 claro este el Pedro Oriol de Coca-Cola ya con el drive en la mano oh muy buena parece le ha gustado le ha gustado bueno pues ambos por la izquierda tiene mala pinta el dos según dos golpes a bandera bueno 20 metros de diferencia entre uno y otro momento tensión dice el drive del miembro de Coca-Cola ha sido de Eduardo Calvert Handicap 17 tiene un juego largo muy muy bueno chicas sí Handicap 17 muy bien le pega tiene buenos fines en general todos vamos con Terry Handicap 10 Handicap bajo de la pareja de Santogal los estandartes del equipo solo una derrota en la fase de grupos contra Coca-Cola precisamente y aquí estamos el equipo y ha votado mal porque ha estado esto de ser buenísimo sí 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 han visto que era buena pero bueno al final los podbangers son saltados están en todos lados la final Handicap 9 como se nota que están ya en los hoyos finales se lo están pensando vamos midiendo cada cosa cada se lo piensan más que nosotros y además yendo tan empatados y todo mira mira sugiendo sensación totalmente la roja del fondo a la derecha ha salido muy muy bien esa bola pide que baje la buena qué buena buenísima qué buena muy buena hay que chocar hombre por supuesto el tiro de Coca-Cola después de que se le hayan puesto igualando el marcador sus rivales sí se ha vuelto a poner la mascarilla ya tenía además Fernando Simón harán uno o dos sockets como mucho la mascarilla no el compañero con la mano la cabeza su compañero se parte la mascarilla no sé si tiene mala pinta ¿qué ha pasado? a lo mejor no la ha cogido no la ha cogido el sensor mira su compañero va a tener hasta suerte con mal golpe ni lo había cogido bogue hombre la llegada de dejar al lado y hacer tipo verde o par los de Coca-Cola habrán dicho qué pasa aquí con los mulligans bueno chicas les vale con dejarla menos de 18 metros para salir al 17 con la mínima ventaja sí como le salga una de sus flechitas con mucha altura lo tienen hecho tiene pinta tiene pinta se le ve concentrado es una mezcla de sus dos golpes de aproche medio socket medio suficiente suficiente madre mía ha faltado ahí el beso dos hoyos finales Coca-Cola ganando por la mínima es el momento en el que comentamos porque están tan tensos porque el equipo ganador se va todo el equipo no solo los dos miembros que están sacando las castañas de los juegos en esta final sino todo el equipo es decir 12 jugadores al parador del Saler en Valencia Silvia buen sitio o no? sitio espectacular el campo es de los diseños más espectaculares también que he visto en ningún sitio además tienes nueve hoyos totalmente diferentes de los otros y bueno es un entorno también protegido al lado del mar bueno increíble vamos yo también estaría tensísima porque yo también me gustaría ir allí dos noches dos días de golf un fin de semana completo todo pagado está bien luchar por tu país como en un campeonato de España de Europa pero dos días en el Saler todo pagado bien bien totalmente sí sí aparte que están jugando para todo el equipo o sea que tendrán ahí sus nervios pero vamos este lo ha ido a reventar igualmente el formato de la competición es lo bonito que tiene bueno ha dado al hotel ojo ha dado al hotel fuera de límites uff no pasa nada ahí ni un uff uy no pasa nada mira uff aquí en teoría el golpe bueno es apuntar a una de las letras del cartel donde pone hotel el hoyo hace así ¿no? sí es verdad este hoyo sí sí no es fácil tener que jugar ahí un tiro a ciegas completamente sí este además es un poco más largo tiene 406 metros sí sí este es el hoyo de la carretera el trono sí es un matrimonio además desayunando en esa terraza jubilado con ellos qué buena a la izquierda y a partir de ahí pues que pase lo que tengas que pasar ya cuando pega buen tiro se mete la mano al bolsillo él tiene el tic a posteriori ¿no? exacto cuando se la mete digo va a final pues este es el tercer golpe la tienen que liar mucho los de santo gal para que no se lleve ole square al 18 vuelve otra vez la normalidad que no que no lo hemos perdido todavía que ya sepan venga se les oye animándote con unos a los otros justo esa es la actitud claro ante todo además en el golf hasta el último golpe nunca se sabe así que totalmente eso es si alguien ha sido capaz de remontar 5 down a Silvia Bañón todo puede ocurrir en el golf sí madre mía por haberte lo hecho recordar Silvia me entra angustia intentando agarrarse un clavo ardiendo el equipo de Coca-Cola tercer golpe desde la salida rutina larga que buena intentar seguir vivos en el 17 muy buena muy buen ritmo el finish y el follow through muy de pro sí sí dibujando dibujando el hoyo y todo sí 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 tiro largo es el que les queda es buen coco este hoyo 17 aquí os acordáis del golpe de Jiménez ¿no? ahí en el sí en el del murito ¿no? sí, sí de esta parte yo he jugado el top 3 en este año 17 y es horrible porque es el green súper estrecho además súper complicado donde tienes que botarla no es un banter corto a la izquierda y claro que aparte lo pegas desde 213 metros pues imaginaos claro no tiene que ser tranquilo 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 visualmente con el muro y el banter solo hay 12 tíos mirando lo que vas a hacer de ti depende que nos vayamos un fin de semana a salir pero tranquilo pero sin presión ¿eh? un poquito juqueada a ver, a ver bueno no está nada 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 mal está bastante bien no, no muy bien sí está bastante bien la bandera aparte está complicada está larga ahí a la izquierda es que aquí alrededor de green puede pasar de todo ¿eh? muy bien sí tienes un tercer golpe que la das filada se te va afuera de green y se te pone en una situación muy complicada puedes pasar la carretera e irte al muro sí así que a ver, a ver es que mal joder tiene un golpe tiene un golpe ahora complicado porque tiene el bánker en medio y para jugarlo con con la ventaja ¿verdad? sí es que está totalmente detenido el green claro ahora tira para bogey sí doble bogey no es mal resultado para ello para mí no, para nada hacer doble o triple bogey a lo mejor incluso sí porque no ha llegado a encontrarla está en green pero es un es un green en larguísimo sí 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 yo creo que tienen que deberían tener que jugar a no ser que con este siguiente golpe la dejen a menos de 3,2 metros entonces ya bueno, no, no yo creo que hacer bogey a ellos les vale claro van a pegar sexto golpe de Santogal ah, claro exacto sí qué buena bueno, vaya golpe sobrado chicas para llegar al 18 qué bien claro, para doble bogey pero madre mía para apuntarlo a la tarjeta simplemente sí, claro match play tus rivales han hecho cuatro tienes la opción ¿no? de conceder hoyo ¿no? sí ahí lo vemos aparte que sí es match seguro que quieres tener la derrota es duro se ceba un poco sí, sí es una pregunta el top 3 de verdad quieres claudicar de verdad quieres estás seguro quieres llegar a casa y contarle a tu mujer que has concedido el hoyo que no has terminado el hoyo el hoyo el mítico hoyo 18 de San Andrius donde por ejemplo Chemao lanzaba el hizo Eagle desde el Valle del Pecado donde vimos ese final precioso de Constantino Roca John Daly ¿os acordáis? ¿verdad? Tiger Woods ganando en dos ocasiones aquí la jarra de clarete y tal vez uno de los sitios más fotografiados del mundo del golf ¿no? ese Silicon Bridge todo el mundo en Instagram hay muchas fotos en ese fuentecito la verdad es que es un sitio especial tiene como un aura ¿verdad? a la izquierda es la calle más ancha del mundo del golf la calle más ancha es la calle más ancha del mundo del golf eso es fuera de límites madre mía fuera de límites creo que la del hoyo uno es todavía más larga o sea más ancha y la falló Ian Baker y los de Coca-Cola están mirando riéndose yo te digo una cosa bueno os pregunto Noemí ¿tú dejarías el driver ahora mismo en la bolsa que fueras Coca-Cola? no es que el driver para mí es mi palo favorito entonces lo usaría vamos siempre si pudiera o sea que para nada pero hombre puede ser que al final sea una cosa de estrategia aunque yo no realmente no cambiaría mi estrategia aunque por si la otra persona falla o algo al final tienes que jugar tu manera de sabes tu juego y olvidarte un poco de lo que hace a otra persona aunque sea match play porque al final como te concentres además le están pegando bien los de Coca-Cola al driver Silvia ¿estás de acuerdo con Noemí? sí 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 estoy de acuerdo además yo me pondría y digo ala a tope hay que darlo todo en el último año Coca-Cola ahora mismo sabe este golpe qué tenso que depende la final si la cosita sale recta si la bola no no se va fuera de lo que da la cámara bueno qué buena bueno ha terminado otra vez se acaba de termina con la velocidad termina con la velocidad buenísima ahora aquí está la carreterita la ha dejado corta de la carretera perfecto a 115 metros la puedes liar con una bandera corta dejando la corta va ahí del pecado te vuelve sí pero sabiendo que te puedes pasar 20 metros y a partir de ahí bueno pues Coca-Cola que ha llegado a tener una ventaja de 3 arriba y les han llevado al 18 yo creo que ahora ven huelen un poquito más a paella ¿no? huelen un poquito más a mar le viene el olor al mar bueno me encanta porque miran todos a la pantalla como si les fuera la vida en ellos míralos ahí están todos 130 130 130 claro todavía tienen posibilidad si hacen bogey si hacen verde con la segunda hacen bogey los otros pueden hacer bogey también si la dejan muy cerca con esta también sí claro sí sí bueno tiene buena pinta bien qué buena bien bien bastante bien sí porque el pobre se habrá quedado con un sentimiento de culpabilidad desde el tí sí pero bueno al final cuando juegas si es un pareja aprendes aprendes que cualquiera puede fallar ¿no? entonces bueno no pasa nada totalmente sí aparte que los otros en el hoyo anterior la echaron fuera también no sé claro lo importante es recuperarse y nada y a tope y acabar el hoyo que nunca se sabe también luego cuando me pase me acordaré digo venga va que tú lo dices jodarlo a vosotras como pros os puede venir bien esta experiencia de haber transmitido hasta el final de la liga de empresas porque a lo mejor dices mira como una situación en la que se calmaron y le tiene bien claro sí sí porque es gracioso como de fácil sí sí mira 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 vale están todos ahí increíbles sí sí me encanta están todos ahí tienen que dejarla un metro y medio bueno oye no es imposible no toda la presión sería el final perfecto para que metan un poquito de presión sí estaría a la altura de todo lo que ha sido esta liga de empresas 2020 fíjate a 3 metros la ha dejado a 1 con 2 del objetivo lo ha hecho bastante bien sí sí bueno pues ya se dan la mano los contrincantes sí claro en esta final de de la liga de empresas atrocinada el año que viene por casa de campo cabify coca-cola loca y as qué bien oye está muy igualado hasta el final sí ha estado interesantísimo además se ha visto jugo muy limpio también buen rollo sí míralas celebrando se me ha pasado rápido chicas ha sido bastante divertido y al final pues un aplauso a coca-cola que se va a ir al salir fin de semana con todos los gastos pagados por cierto hay que esperar un poquito para la liga de empresas 2021 pero mb partners tiene en ese escenario en el que hemos visto esta final el gourmet golf experience silvia no sé si sabes lo que es que te lo explique noemí que la ha visto comiendo y jugando no noemí está muy bien sí sí está muy bien y te lo pasas genial al final es cuestión de ir con un grupo de amigos y tanto bueno puedes comer allí puedes jugar y nosotras que siempre jugamos activas y está muy guay a mí me gustó mucho tu hermana que llegó aterrizó y le dijiste de Barajas al centro nacional totalmente llegó además de Chile y le dije aquí no hay jet lag no hay nada te vas a vestir y vamos a ir y se lo pasó fenomenal de hecho le encantó pues silvia ya sabes cuando baje la incidencia acumulada cuando se permita viajar un poquito entre comunidades le decimos a los de Santoga que donde han comprado la mascarilla que parecía buena nos la ponemos todos y compartimos unos hoyitos en el top 3 en el centro nacional eso es sí sí yo deseando pues un saludo a tu planta que está enorme a ti también muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a vosotros sí muchísimas gracias también para ti igualmente espero que el año que viene en la liga 2021 podamos retransmitir semifinales cuartos o lo que sea seguimos con MB Partners en la liga de empresas 2021 gracias 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 Gracias.